Hey, esto no es un sueño, no, intentes despertar Deja nacer el misterio de tu corazón No estás sola, no te comunes Ten piedad y toma tu decisión No, no sigues llorando Ser una mujer valiente, por favor Estar tu mente, escutar su amor Y desesperación Esa es la lina de tu confusión Que lo perjudica en tu decisión Naceré tu cuerpo con amor No es un error Dicen llegaste pronto Pero este es el tiempo justo Sus lágrimas fluyendo del fondo del mar Ser una mujer valiente, por favor Estar tu mente, escutar su amor Y desesperación Esa es la lina de tu confusión Que lo perjudica en tu decisión Hacer de tu cuerpo con amor No es un error 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 Esa es la luna de tu poción Que no perjudica en tu decisión Nace de tu cuerpo por amor No es un error No es un error